En el Consejo Nacional Electoral se realizó la rendición de cuentas del periodo 2014 por la Dirección Provincial de la Secretaría Técnica en Gestión Inclusiva de Discapacidades. El doctor Francisco Guevara, director provincial, dio a conocer al público presente y a la ciudadanía sobre la gestión realizada. En lo que va del 2014, en el primer semestre, pues hizo la entrega de ayudas técnicas a las diferentes personas que sí lo requieren. No solamente las ayudas técnicas, sino también las prótesis auditivas, los bonos Joaquín Gallegos Lara, equipamiento de vivienda. Cerca de un millón ochocientos mil dólares es el aporte que ha dado el gobierno nacional para la Secretaría Técnica de Gestión Inclusiva de Discapacidades en la provincia de Bolívar. Además informó sobre el material entregado a todas las personas que lo necesitan, prótesis, silla de ruedas y más implementaciones. Sin embargo, estos procesos ya fueron transferidos a los ministerios correspondientes. Tal es el caso de que ayudas técnicas ya lo transferimos al Ministerio de Salud Pública y el bono de Joaquín Gallegos Lara ya lo transferimos al Ministerio de Inclusión Económica y Social con el fin de nosotros dar un giro a nuestro accionar y dedicarnos a la inclusión participativa, a la inclusión productiva, alineados al cambio de la matriz productiva que persigue la vicepresidencia de la República. También trató de la capacitación sobre el autismo. Seguir trabajando, tenemos 23 créditos productivos que vamos a desarrollar, también la conformación de circuitos, de comités de exigibilidad por los derechos de las personas con discapacidad en las diferentes parroquias, vamos a establecer varias líneas de trabajo como gestión de riesgos y accesibilidad universal. Con este trabajo demostró que hay un Ecuador que vive la inclusión. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó para Huaranda TV, Javier Lumbi Alarcón.